Ya te reventaron el culo, ya. Ay, yo terminé reventando el asco. A la paga. ¡Y con eso cómo estamos incoloquiando, señores y señores! Chistentes internos. Nos hemos contado una buena, es una buena. Hemos cortado, hemos cortado. Hemos picado muchas cosas acá en el video. Pero si supieran, espero que le esté corriendo. No sé cómo se dice, pero que le esté consumiendo el interior, el chisme. El chisme es inconcluso. Ese chisme que tú estás ahí. Pero cuéntame, cocha madre. ¿Qué fue, cabro? Bueno, vamos a empezar el día de hoy hablando de cosas importantes. Momentos históricos. Momentos históricos de la historia peruana. Ya, del 2023, 2024. No, de la historia general. Momentos épicos de la historia peruana. Un momento que hayan cambiado. El tortazo de Susy Díaz. El tortazo de Susy Díaz. A Jenny Alves. Con la pelea de Jenny Alves, ¿no? Solo cagándole el cerebro a la gente. Eso no quiero decir que 2024. Muchos años después. ¿Te acuerdas que en el tortazo Jenny Alves ya estaba tía? Sí. Ahora está más tía. Y ahora hace Only Fans. Tiene Only Fans. Hace Only Fans ahora. ¿Hace Only Fans? Sí, sí. ¿Qué hablas? Lo sorprendente es que hay gente que le compra. ¿Lo han visto? Dicen que parece el cuello de pavo. Jenny Alves. Dicen que parece el cuello de pavo ahí. Escúchame, escúchame. Tú entras ahí y dices... Escúchame, Fiorella. No, no lo hagas. No busquen nada en Telegram, Fiorella. Jenny Alves. Fiorella. Fiorella, te advierto. A ver, dije. Te advierto. No busques Norca Gaspar en Telegram. Fío, fío. Ala, cómo me cagaron el cerebro, fío. Yo estaba tranquilo, fío. Sentado en el estudio. Tranquilo. Pensando en el bien de la humanidad. Ya. Y de la nada. Miren lo que encontré en Telegram. Me muestran la foto. Y yo, no. Quítame los ojos con tenedores. Solamente para que la gente se dé cuenta que estoy usando mis medias de Roxana. Ah, estás usando tus medias de Roxana. Sí, porque me quedé sin miedo. Porque no alababa. Porque no alababa cochina y mierda. ¿Sabés? Carajo. Un momento histórico, Guillerme. Aparte de ese. Oye, pero el tortazo es un gran momento. Es un gran momento. Es un momento histórico de la historia de los historiadores. Cuando Magali se saca el calzón en vivo. También. Uy, ¿verdad? La calzón con bobos. Cuando el coche le dice, ya, pero ¿eres o no eres? No, qué gran momento, güey. Y que agarra y... No, te pego nomás porque no le pego a los tuyos. Exactamente. En ese momento. Él era el verdadero funable en esos tiempos. Eso cuando le dice, ya, pero ¿qué? ¿Te agarro carterazo? Eso es gran, me he hecho. El matrimonio de Susy Díaz con Andy B. Que no recuerdo mucho el matrimonio. No recuerdo mucho. Cuando se peleó en su fiesta, el Andy B se peleó con un pata que creo que está... Ah, ya. No recuerdo cómo se llamaba el tipo. No recuerdo, pues agarra los puñetes. Que se lanzaron botellazos y todo. Sí, Andy B, que con su cargamontón, pebacán eres. Puta, yo me... Uy, de verdad. Yo me cagué de risa cuando entrevistan a la tía Susy. Y le dicen, este, ¿cuánto tiempo llevas con el mero loco? O andan con el mero loco. Como 30 años. ¿30 años, Susy? ¿20, algo así, dijo. Pero Susy, pero te casaste con Andy B. Hubieron sus peleas. Te casaste con otro. Hubieron sus peleas. Hubo su break. Hubo su break. Hubo su break. Oye, grande momento. Grande momento. Un aplauso para Susy Díaz, que fue la única que le pagó la reparación civil del Estado. Buena. Muy bien, muy bien. Gente así necesitamos. Sí, porque algunos esperan que prescriba y vuelven. Uy, otros esperan que se mueran. Entonces. Sí, sí, sí. Entonces, otro momento histórico. Otro momento histórico. Otro momento histórico sería... El beso de Roxana y Brian. Ese fue un momento histórico. Los amigos. Hoy sí, tú eras consciente de que todo el mundo esperó ese beso, ¿no? ¿Eres consciente o no? Tú sabes que después de los 4 o 5 millones de vistas, sí, fui muy consciente de eso. Muy consciente. Lo estaba esperando, la gente lo estaba esperando con ansias, ese beso. Pero ya déjenlo, ¿no? Ya fue, ya pasó, ya les dimos. ¿Por qué ya fue? ¿Puedo decir algo? Ah. Lo que me gusta es que ellos fueron fieles a sus valores. Porque se besaron y toda la gente, sí, por fin se unieron y se van a amar. No, siguieron con su vida de perros. Eso no nos va a atar. ¿Qué es esto, Disney? Ah, que con un besito ya. No me he comprometido metiendo pingas la paz o me voy a comprometer con besos. No me he comprometido sin tu papá. Baboso. Gracias el cielo, porque si no te cagabas la vida. La última forma que me intentaron amarrar tiene 4 años. Y ni así. Y ni así. Abrí podría. Abrí podría. Me salvo con todos mis compañeros. Supuestamente. No. ¿Cómo es? ¿Supuestamente? Presuntamente. Otro momento histórico de la historia peruana. Voy a buscar en internet. Sí. No, hay varios momentos. Hay varios para recordar. Oye, mira. Oye, pero. Por ejemplo. Ajá. Un momento histórico. Yo valoro todo lo que se hizo políticamente a través de las marchas. ¿Ya? Está bien todo el esfuerzo de la gente. Cómo se unió por el bien del país. Ajá. Pero nada va a pasar ese momento histórico de cuando hizo su video Yossi Martínez con los otros. Se metieron con la generación equivocada. Una generación que no se calla. Ajá. Con el TikToker. Que yo. Cállelo. Cállelo, por favor. Discúlpenme. No tengo nada en contra de ninguno de ellos. Ya. Pero. ¿Cuándo chuchas marchao tú, cocha tu madre? Pero a mí me cagaron. Yo dejé de marchar cuando casi me matan. ¿Verdad? ¿Tuviste ese video del derechos gay? No. Ese fue de unos chicos que decían derechos gay, derechos gay. No, no, no. Ese también se hizo viral ese video. Derechos gay, derechos gay, derechos gay. Cuando el huevón se casó con un árbol. ¿Qué? Había un actor que se casó con un árbol. ¿Quién se casó con un árbol? También fue un momento. Hay varios actores que se casarían con un árbol con tal de tener un tronco todos los días. Hay varios. Hay varios. Y tú lo sabes. Brian ha querido a Siris. Momento histórico de la televisión peruana. Mario Poggi. ¿Ya? ¿Te acuerdas de Mario Poggi? No. El que era psicólogo y que interrogó a alguien y lo mató. Y que paraba en el Kennedy. No, me cagaste. ¿Te acuerdas de un loquito que paraba en el Kennedy? No me cagaste, no me acuerdo. Y que dijo, yo te agradezco esta placa que me han dado. Ah. Por mis años de trabajo y toda mi labor. ¿Y quién te la dio? Yo mismo. El huevón te dio un propio premio. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. También otro momento histórico. Pero, ¿a qué punto debe llegar para que tú te des el premio, llames a una televisora, lo aceptes y todavía te panudees? Hay que estar bien quemado. Eso es lo que valoro de acá. Que hay su quemadito, hay su loquito. Su, su. Ajá. Uy, su estate quieto también ya. Es como. Dile que sí, porque ahorita empieza a tirar caca. Otro momento histórico. La aparición de Luchito en el fondo hay sitio. Aparición de Luchito. Cuando la charita se habitaba casando con el platanazo, creo, ¿no? Sí. Cuando Eriguel era todavía, la actuación no la tenía en las venas. Vamos. Ay, pero buena mierda. Luchito cambió todo, ¿no? Luchito literal cambió todo. El eterno resurrección. Ahí te diste cuenta de que preocúpate cuando te dicen y ya se murió en otro lugar, ¿no? Ahí sí está más vivo. No, y también este la... ¿Cómo Bruno Dara, habiendo hecho tantas cosas y demás, ya se quedó de Luchito? Sí. Ya se quedó de Luchito, ¿no? Todo el mundo ya lo conoce con Luchito. Puede ser Jesús en la pasión de Cristo moderna en Hollywood. Él puede ser Hamlet. Puede ser Hamlet. ¡Hala, peluchito! Soy Hamlet. Me pira, eres Lucho. ¡Caia, Lucho! Y Chanita, Chanita. Qué buen tubo la Charo, ¿no? Dale, papo. Oye, pero... Él me muero. O también, cuando la mirada de tiburón mató a Peter. Puta, eso salió en el noticiero. El Perú se paralizó. Completamente. Completamente. Se paralizó cuando mataron supuestamente a Peter. Ajá. Pero no. Y debo decir que yo he hablado con Uchi, Uchi Bosa. Ya. Y conversando así de puta madre. Ella me contó a mí, me acuerdo que estábamos con Kakashi, en una grabación, que no podía salir a la calle. Ya. Porque ese fue el final de temporada y luego vino verano, ¿sí o no? Sí. Porque la gente la puteaba, la gente la insultaba, la gente confundió la ficción o conectó tanto con el momento. Ya. Que ella estaba tranquila, comprando su pancito, ¿ya? Ella estaba así en la calle. Haciendo, ah, te crees mala. A ver, a mí, ¿te crees mala? No, que gente le decía, ¿por qué le hiciste eso a Peter? ¿Por qué? Y ella, pero el Pipo, el Pipo era bueno, el Pipo. Y la gente no la dejaba en paz en la calle. A la mierda, no. A ese nivel de locura. Otro momento histórico de la televisión peruana. Cuando Zumba se fue encima de Carlos Cacho en el gran show. Zumba, te quiero mucho, Zumba. Y desde ya propongo un chico bloqueando los dos y Zumba. Sí. Ojo, aparece de la nada. Escúchame, todo el mundo lo chancó horrible, horrible. No lo chancó tanto, o sea, se la celebraron, que es distinto. Algunos, sí, pues, ¿no? No, otra gente no. ¿Lo sacaron del programa? Creo que sí, ¿no? Sí. Sí lo llegaron a sacar, ¿no? Creo que sí. Oye, pero nadie pidió la opinión de Carlos Cacho de Zumba. Momento histórico de la televisión peruana que todo el mundo se estaba olvidando en ese mismo momento, pero marcó un antes y un después para Magali. Magali versus Tilsa. Uh. Magali versus Tilsa. Hoy Magali estaba bien confiadasa de que iba a hacer quedar mal a Tilsa, ¿no? Y Tilsa la barrió como cualquier cosa en su propio programa. Calladita la otra. Calladita, te dejaron Magali. No hizo nada. Otro momento histórico. Tilsa. ¿Qué? ¿Lo darías todo por el amor de Vargas? Oye. En el valor de la verdad había varios momentos. Hubieron varios momentos históricos como Eric. ¿Eres o no eres? No, ¿eres gay? El eres o no eres es un periodista Jimmy Santi que también Jimmy Santi se pica, ¿te acuerdas? Ah, ya. ¿Qué viene? Ya, Jimmy. ¿Pero eres o no eres? Te estoy diciendo, te estoy diciendo. La de Mezcochita con Angobaldo. ¿La de Mezcochita no es con Jimmy Santi también? Sí, también. Ya lo dijimos ya. La de Mezcochita con Susi Díaz. Si no te pego porque no le pego los tuyos. La de Mezcochita con Susi Díaz. Cuando le dice, ¿a qué payaso le has robado esos zapatos? Al mismo que te pintó la boca. También, cuando le descubrieron la infidelidad a Guti y su famosa, yo no fui infiel, 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 escúchame, no fui infiel. La mejor fue la de Brunella Horna. La de Mezcochita con Angobaldo. Ya no me busquen, olvídate de mí. Y todavía sacó su canción y todo. ¿Quién le hizo la canción? ¿DJ? ¿Qué DJ le hizo? Con un DJ le hizo la canción. ¿Peligro? No, no sé si Peligro. No, 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 no. Peligro, un abrazo aquí. Peligro siempre ha sido el mejor y el mayor monetizador de las idiotecas. De las paranzas de la peruana. Sí, porque con Soy Soltera se hizo un soltera y le hago lo que quiero. DJ Peligro y debajo está, ¿cómo se llama? ¿Tito Silva? Tito Silva. Sí. Esos dos le sacan provecho a las paranzas. Otro momento histórico. Cuando la Tula anuncia que está embarazada del Carmona. Es que él y yo hicimos clic. Te caíste en su pichula. Eso es clic. Yo creo que hizo, Carmona hizo doble clic ahí. Abrir. Abrir. Ay, Dios mío. La de clic fue increíble. Muy buena, eso fue buena. Escarra y la huevona que le escribía poemas. Su bebito fiu-fiu. Caramelo de chocolate. Este gran Tito Silva también. Pero nada como Richard Swing. Que todos dijimos, ah, mira, ese viejo arrependejo. Sí, luego descubrimos. Ah, no, era de, ah, no, era, era, era. Tremendo. Él se iba a cortar el pelo. ¿Qué habla? ¿Sí? Así dijeron. ¿Ah, sí? Con Richard Swing, que luego hacía en vivo de TikTok. Y si tú pagabas cinco soles, decía, vacunín con Swing, vacunín con Swing. Oye, dile a tu viejo que vacunín con Swing. Vacunín con Swing. Con Richard Swing, con su mascarillita, ¿te acuerdas? Ya, ya, ya. En su mascarilla. Chiquitita, chiquitita. Chiquitita, chiquitita. Las grandes mechas entre Gisela Barcársel y Magali Medina. Han habido tantas. Sí, también. Que ya uno no sabe. Se odian mucho, ¿no? Hoy por hoy se odian mucho todavía. Algo que marca un antes y un después para todos los hombres en este país. Melissa Paredes y el gato Cuba. Efectivamente. Verdad. Y lo sigue negando hasta ahora. El activador. Que dice que él no fue, ella no engañó al gato Cuba. Está bien, pero uno tiene que morir en su ley. Algo que marcó un antes y después para todos los hombres peruanos. La escena de la azotea en Django. Ese es un clásico. Grande. Grandes por proporciones. Algo que va a pasar a la historia. La gran frase de... ¡Ay, Ricola! Desbloquéame del Instagram. Ya desbloquéalo, por favor. Algún día haremos una peli. Ya desbloquéalo. ¿Por qué tú no estás bloqueado con Chato Mare? A mí me quiere, pero a ti te quiere Erick Helera. Sí, a mí me quiere Erick Helera. Otra de... Otra de... Oye, yo casi estuve... Debo decir que yo casi estuve en un momento histórico de la tele peruana. ¿Cuál? Casi estuve, estuve así. Ya, de cuál. A unos centímetros. De... ¿Lo digo o no lo digo? ¿Cuál? Cualque cosa cortamos. Ya. El rechabo Mayra... Mayra Guañi. En una de esas. Estaba ahí, ahí cantando bien, ahí en la noche de músicos. ¿Y tú estabas ahí? Diez encímetros más acá, estaba aquí comiendo un chicharrón. Y la alcahueta. Eso lo cortamos, eso lo cortamos. ¿Qué? ¿Lo cortamos? No sé. Déjalo ahí. Está tan excelente. Ya está, ya está en el Madison. Ya llegó, ya. Ya llegó, ya. De aquí lo baja, Javier. De aquí, ¿quién lo baja? Gran momento histórico de la televisión peruana. La funda de Ricardo. El de la... Te quiero mucho, Ricardo. ¿Sabes qué me vino a la cabeza? El del cono. ¿Cuál? El que le aventó... Ah, el de Tuvino. El de Tuvino. También. También. El debate presidencial. Donde Toledo aparece. Ah, el de Toledo. Que pasó Toledo así en la cámara. Se va al baño. Perdido. Toledo. Un debate presidencial. Que pasó delante de la cámara en todo el debate. No me acuerdo, no me acuerdo, perdón. El de Popi. El de Popi. Mandando a la mierda a Alan. Usted no me es indiferente. El pueblo, puta. Yo me acuerdo que me lo había aprendido de memoria en esa época. Y Popi, puta, al otro día fue... Él nunca iba a ganar. Pero esos baños de popularidad, hermano. Claro que sí. Llegó a la... Yo he trabajado en la Malvinas. Llegó a la Malvinas así. ¿Qué tal? ¡Papi! 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 Oye, pero era increíble porque... Le preguntaban... Popi, ¿y tú qué opinas de la economía internacional? La economía está hasta las huevas. Porque ese señor llevó al país a la ruina. Ya. Y Popi, ¿tú qué opinas de cuál es la mejor receta para hacer que quite vainilla? Yo podría decir la mejor receta, pero no la voy a decir porque está ese señor que es capaz de robársela. Vaya. Y Popi, ¿qué fue? ¿Saliste ayer con tu tía? Sí, o sea, quería salir con ella, pero no puedo salir con ella porque las calles están inseguras por culpa de ese señor. ¡Que el país está en las huevas! Cualquier cosa, Popi, cualquier hueva. Hala con chatumare. Cualquier cosa. Le faltaba decir el Alan con chatumare. Y ya estaba ya. De la nada. Estaba ahí Popi en su casa. Amor, ¿qué tal te fue en el trabajo? Me fue mal. Por ese señor chatumare y su esposa. Ya acabó el debate. Y otro momento histórico conectando uno con otro. Demuéstrenlo, pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Y otro momento histórico conectando con el otro. Se nos murió nuestro capibara. Otro momento histórico. ¿Cuál? Cuando el Edwin Sierra se metió con la hermana y la cuñada. ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame! ¡No! ¡Usted no tiene sangre en la cara! ¡Soy su hermana! ¡Huevón! ¡Me desbloqueaste esa frase! Ya tomé. Otro momento histórico. Ajá. Florcita. Ahora ya, mira. A ver, ¿eh? Florcita. Estaba así. No, no, no. Se desmayó y se tapa. Se tapa la concha. Cuando se desmayó, ¿verdad? ¿No? La desmayada de la florcita. Y que de la nada se dio cuenta. ¡Uy! Se dio mi concha. También el de la tía, pues, el que decía que era enamorada de Axl Rose. La tía borracha. La tía borracha, pues, ¿qué decía? Que se quería bajar. La pérdida de pisteca. La que no la dejá. La que se quería bajar el pantalón. La pérdida de pisteca. O apágame tu filtro, brother. Apágame tu filtro. También. Apágame. ¿Qué habrá sido la vida de esos chibolos? Huevón. Hay uno que me parecía increíble. Doctor TV con el terno mal abotonado. Bien borracho en la tele. Doctor TV era el Justin Bieber de las señoras. Las señoras me dijeron. ¡Ay! Está hablando el alquiacón. Y a la tía se metía en su... Y aparece bien borracho. Y que habla de... Cuiden su salud, chicos. Chicos, hay que ser responsables. No tomes mucho azúcar. Hasta su culo con el terno mal abotonado. Oye, de verdad, ¿no? Se cae risa. Eso fue en caer risa. Cualquiera. Si era cualquiera, ya, pues. Pero doctor TV, bebé. Otro momento histórico es cuando... No sé cuál, de JB, que le dice... ¡Qué rica mi leche! ¡Ah, en la cabeza patada! ¡Ay, de pilches, ¿no? ¡Queda! Yo creo que el momento histórico que también paralizó a todo el mundo fue la muerte de Doña Nelly. También. ¡Puta, ma! Que se vaya Irma Mauri de al fondo al sitio fue lo peor. Ahí vino la bancarrota. ¡Y palomita! De que emitía Irma Mauri. Otro level de la actuación. Sí, otro level. Ivonne Freycinet. Irma Mauri. Gustavo Bueno. Gustavo Bueno. Bruno Dar, Sergio Galeani. No, en realidad todo ese casteo es muy bueno. Giovanni Ciccia, güey. Giovanni Ciccia. ¡Puta, Giovanni Ciccia le ha metido como 10! Le ha subido el nivel, como no tienen ni idea. Que ya eran buenos, pero ahora es mejor. Pero el nivel de actuación de Giovanni, increíble. Y lo mejor es que es un tipo que tú lo conoces y es chongo. Es caguerreza. Hace poco estuve con él en un programa y las canciones de Chabelo, había una que yo no había escuchado, que era una frase que usaba siempre en el cole. Ya. Te jodas, decía, mi viejo se cacha tu viejo. Ya. Él tiene una canción que se llama, mi viejo se cacha tu viejo. Tú viste ese video de Dayiro, el chiquitito, el que bailaba timba, cuando estaban entrevistando a Carlos Barraza, no, a Barraza, ¿cómo se llama? ¿Chato Barraza? Al Chato Barraza. Entonces él le dice, ya, cuéntate un chiste, cuéntate un chiste. ¿Qué le dice un huevo a otro huevo? ¿Qué le dice? Escúchalo, escúchalo. Qué buena mía. Ay, de verdad que lo dejó frío mi casa. Buena, buena mía. Momento histórico peruano. Ajá. Alto al crimen. Ya. Un grupo de ternas. Ya. Vestidos de Papá Noel con un mazo en la mano. Ding on bell, chico. ¡Pah! Guau, imagínate al niño que está viendo en la canchita. Es igual que, es igual de la tomba osita, pe. Que se levantó de osito. De los tombos chipibos. También. Yo soy chipibos. Oye, cuero. ¿Y dónde tiene la droga? Es mi huevito, señor. Es mi huevito, señor. Es mi huevito, señor. Yo la tengo, señor. Yo la tengo, yo la tengo, mi huevito. O esa en pandemia, que... ¿O qué se cree usted? ¡Payasos! Y enfoca tu grupo para... Huevón, la gente no valora lo suficiente el Perú. ¿Creen que esta es una payasada? Y todos los payasos... Todos los shows infantiles ahí. La gente no valora lo suficiente el Perú cuando está la reportera. Y así se está preparando la avenida para el desfile militar y aparece un huevón en moto vestido de Batman. ¡Uy, el caballero de la noche! ¡El señor de la noche! Se baja su moto y saluda a los policías. ¿Qué tal? También de los reporteros pueden contar una reportación. ¿Dónde mierda está Diego? ¿No? ¿Cuándo dijo? ¿Te acuerdas? Sí, ahora pasamos con Diego. ¿Dónde mierda está Diego? ¡Reporte semanal! ¡Reportaje especial! Pepa versus Tasha en Gamarra. ¡Verdad! Que Tasha se voltea... ¡Esas mechas! Que Tasha voltea y le dice a Pepa, ¡Tu mamá es una puerca! Y se saca de la mierda. Y que luego la gente lo editó y lo puso en YouTube con canciones del Link in Park. One Finn, I don't know why. ¡I have to try! ¡Mamá es una puerca! ¡Ay, Dios mío! Y todas las ediciones del Barney, también había una de Barney y todo. Ajá. ¿Cómo hicieron como seis reportajes en base a gente disfrazada sacándose la mierda en Gamarra? También. Otra, otra, otra. Ah, la de Coqui, pues. La de... Te lo digo con el taco. Te lo digo con el taco. Cuando se me echa con la reportera. ¡Ay, por favor, mamita! Ese pelo todo sabache, todo cochino, que no sabe ni pintarte lo carajo. ¿Y por qué me dicen? Porque yo soy Coqui de la onda del Perú. Tengo la autoridad moral para decirte, mira esa cochinada que tienes en la cabeza. Oye, nos estamos olvidando. En el programa de Peluchín, cuando las turras se me echaban con las guachiturras. No, las guachiturras con las otras. No le pego a ella porque es hombre. Bueno, se sacaron la mierda. ¿Vale que ella se pelea? ¿Vale? Se sacaron la mierda. ¡Qué cariño! ¿Te acuerdas de la lupa en Yo Soy? Las que hacían de RBD. ¿Ya? Y cantaban. ¡Ay, ay, ay! ¡Las chibolas, las chibolas! Por culpa de esas chibolas, a una amiga aún le dicen lupa. ¿Quién diablos les dijo que cantaban? Maldita sea. Uy, pero la cantidad de loquitos que iban a Yo Soy. Yo creo que ya los aceptaban porque ya, pues, ¿no? Del Perú. ¡Andate a la mierda! ¡La recalcada pelada y la concha de tu madre! ¡Perú! ¡Tú no me vas a eliminar a mí! ¡Yo soy Luis Miguel, boludo! ¡Qué mierda! La verdad, el imitador, el imitador. El imitador. Uy, en verdad, se fue en Yara, ¿no? En Televisión Peruana. En Televisión Peruana. Ricardo Morón. Uy, ¿está pasando acá? Me acuerdo cuando hacían ese sketch de Yo Soy, que siempre salía Luis Miguel, que salía Hot Mancilla de Raúl Romero. ¡Nera! ¡Negrita! ¡Pelada de la recalcada de la concha de tu madre! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Creo que... Que escuches a tu madre, boludo, que estábamos acá todos en el son de paz. Y que cantaba J.B. con Hop. Negra, negrita, pelada de la recuncha de la repadín pamputa de tu madre. Y nadie pudo decir, disculpe, estaban insultando a la misma mamá. también el cállate o te castigo de la Joana San Miguel, pues, con el chivolo este. Ah, los oídos, cállate. Cállate o te castigo. amanecí con toda tu lechita pegada en la cara. Ay, qué rico. Qué puto asco cuando escuché ese audio, de verdad. De verdad, sí, ¿ya? ¿De verdad? Presuntamente habría y podría. No sabemos. No se sabe, pero se dijo que sí. Sí, ¿no? Para el Salvini, ¿no? Salvini, no sé. Salvini, no sé cómo me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Perdí una aislación que tenía, lo perdí, lo perdí. ¿Lo perdiste? Sí, se me fue. Ya volverá, volverá. Volverá. Oye, pero a mí me encanta porque la gente no valora lo suficiente el Perú. Tenemos tantos momentos, tenemos una palta alegre, ¿te acuerdas? El huevón que se volvió famoso porque era una chica. Se volvió famosa por bailar de palta. Ay, qué rica la palta. Qué rica la palta. ¿Quién hace famosa a esa persona? Mira. Solo nosotros, pues no, porque no nos aburrimos de aquí en Perú. Si tú estás en Estados Unidos, estás en Europa, hermano, déjame decirte que te estás perdiendo de lo mejor al capelo. Y puedes vivir una vida de esa huevada. En pandemia, por ejemplo, cuando los hombres salieron a comprar, no sabían diferenciar entre culantro y perejil. De golpe que yo fui. ¿De verdad? ¿Imbécil? Sí, sí fui. Ah, me habían mandado una lista que la hice con culantro. Vamos. Yo me cagué en una entrevista de esa pandemia. ¿Y cómo va a seguir todas las ventas acá por el tema de la pandemia? Sí, o sea, el único problema es que cuando compran los chicos los martes, los miércoles vienen las mujeres a cambiar las cosas. Es malo, comudo. La de la tía que había salido, no, la del tío que había sacado sus perros a pasear y la señora era, ¡mi perro! Se estaban llevando al marido pero ella estaba preocupada por su perro. Yo te dije, concha tu madre. Yo te dije, yo te dije. Te dije, qué puta madre, que sacaba para cagar a los perros. Mi perro, ¿y yo qué? Mi perro. Qué bueno. Hasta en la pandemia no nos aburrimos, ¿no? Tampoco. Ayer, y debo decir que uno vive de eso, esa gente que termina en esos momentos. Yo ayer pagué 10 soles por un saludo de cumpleaños para Grillo. Ayer fue el cumpleaños de Grillo. Escríbelo, escríbelo. Está todo mal. Yo pagué 10 soles por un saludo de Tapir 590 para Grillo. Ah, Tapir, por ejemplo. Tapir se hizo tendencia. Claro, P mascota, ¿cómo está? ¿Él fue en pandemia o cuál fue? Creo que fue un poco antes, ¿ah? El, el, también el flaco este que le dijo al policía, estudia, pesonzo, estudia. Vienes acá a hablar con tu huevada. Pero de acá tengo el saludo, creo, le mandé, le mandé, ¿dónde está? Ah, de verdad. Feliz cumpleaños, Grillo, pásalo muy bien como tiene que ser. Te saluda el Tapir 590. Pásalo muy bien en compañía de todos tus amigos y de toda tu familia. Como tiene que ser verdad, Clarupi, estás cumpliendo un año más. Felicidades, es tu santo. Pásalo muy bien. Te saluda el Tapir, el Sol Bus, Clarope Mascota. ¿Tú qué vas a saber? Este ha sido mi regalo de cumpleaños para Grillo. Y creo que ni expresión tiene el hombre, Dios mío. Yo lo he puesto ahorita, el cumpleaños. Te saludo después para que no te sientas especial. Ay, Grillo, eres la persona más random de la vida. Muy random. Es increíble. Ayer lo saludo. Te iba a saludar por tu cumpleaños, pero no es mérito tuyo. Tú no hiciste nada para nacerle. Grillo, me caí en ese porque me manda fotos vestidas con ropa de mujer. O sea, un saco. Y dice, es de mujer. Y dije, a la que cabrón. Uy, a la que homofóbico. A mí me da pena porque cada cierto tipo, una vez por semana por lo menos me manda, hermano, una pregunta. Yo, ¿por qué está este tombo siguiendo? Sí, muchos de los juegos de Grillo, pobrecita. Últimos momentos de la televisión peruana antes de cerrar el video. Últimos momentos de la televisión peruana. Últimamente, ya no he visto tanta televisión peruana. Déjame decir. Yo tampoco, ya no he visto. Pero tengo un gran amigo ahora que es una persona que me cae muy bien, que ha sido mi alumno de stand-up, pero conecta con parte de años míos conectado con la televisión. ¿Te acuerdas de Panorama? Ya. ¿Te acuerdas que había un pelado que hacía reportajes? Ya. El pelado de Panorama, ha sido mi alumno. Y últimamente ha vuelto a ser viral por los videos de él reclamándole a la gente que se estaciona en lugares que no puede estacionarse. Ah, ok, ok. O que se estaciona en lugares de discapacitados. Sí, 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 lo he visto, sí, lo he visto. Y él siempre está tan tranquilo y cómo lo putean al pelado. Se llama Brian Matías. Vaya a buscar. ¿Él ha sido tu alumno, de verdad? De stand-up. ¿Qué hablas? Recién hace poquito. Entonces vi un video de él donde a un tío estaba que lo jodía. Y el tío le dijo no jodas que está con el otro. Se fue. Y a la media vuelta el tipo regresó a pedirle disculpas por lo que le había insultado. Pero siempre es ¿Pero qué te interesa, güey, pelado? Estoy estacionando en mi carro. ¿Te jodes? ¿Te jodes? Me acuerdo de acordar el sketch de JB de, no sé si era Nicolás Lugar. No, no sé qué era. Tan, 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 taran, 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 tan, 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 taran, taran, tan, La intro de Panorama. ¡Ay, ay, ay! Lugar en el ascensor. ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? ¿Cuál? Que Nicolás Lugar no sabía que había cámara en el ascensor, así que entró con eso en su gran biche. Entró al ascensor, cerró. Luego abrió el ascensor y... Pues no cagaban coche en el ascensor porque hay cámaras. Solo tómense foto como Brian. Oye, ¿has visto lo del Hogar San Judas Tadeo? ¿Tú has visto, Fío? Yo lo estoy propagando en todos los podcasts. ¿Qué cosa? ¿Nunca has visto los videos del Hogar San Judas de Tadeo? Es una de las bellezas de ahora. Es una de las bellezas que ahora nos propicia el internet. Ya le bajaron la cuenta de TikTok que estoy esperando que le creen nuevas. ¡No! Es un hogar donde rehabilitan gente de las drogas. Ya. Pero ellos graban el momento que van a traerlos. Ya. Cuando los chapan para llevar y le ponen canciones emotivas cristianas de Jesús Adrián Romero para el video y no le quitan el audio original. Y es un caer de risa. Está un tipo así caminando en la calle y todo. Todo va, Ope, ¿no? Mi corazón Exactamente. Tienes que aprender las cosas que yo tengo por saber. Y llegan tres gorilas a llevarlo y lo están llevando a mi causa. Lo cargan y tú tienes que buscar a nadie más yo te doy. ¡Suéltame, escucha a tu madre! ¡Suéltame, escucha a tu madre! ¡Aquí está mi isora! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Ve a ver! ¡Ya perdí, ve! ¡Le voy a cambiar! ¡No me llevé! ¡Y con esto cerramos el video! Señoras y señores, gracias por ver Cicoloqueando. Suscríbete, comenta, comparte, activa la campanita. Además, no olvides que va a haber un show, ¿ah? Al principio salió el flyer, al final también va a salir, va a haber un show de Cicoloqueando, no te lo pierdas. Este jueves 19 en Barranco. No, ese es dos hombres y medio, imbécil, ya estás construyendo los shows. De Cicoloqueando es 15 de octubre. Sí, pero este sale el domingo, ¿por qué Chucha no promocionas el jueves? Ah, ¿verdad? No me confundí. La voz o no. Ya promocionamos los dos, no podemos promocionar los dos. ¿O tú qué crees que yo? No tienes que buscar a nadie. No te pego nomás porque no le pego a los tuyos.